Es como que al final no estamos en un kinder Recientemente Niurka Marcos lanzó indirectas solicitando a Karol a cambiar su actitud Advirtiéndole que los hombres podrían alejarse de ella Ante las insinuaciones de Niurka y Romina Marcos, la cantante Karol Sevilla no se quedó callada Especialmente después de confirmar que ya no está en una relación con Emilio Osorio Y en pocas palabras les dijo niñas Romina Marcos a través de sus redes sociales declaró que ya no está de moda Que las personas actúen como víctimas sin asumir responsabilidad emocional Ya somos adultos, debemos de hacernos responsables de nuestras acciones Comentó Romina Este comentario no pasó desapercibido y algunos internautas señalaron Que era una indirecta dirigida a Sevilla Ya que la cantante nunca quiso hacer pública su relación con Emilio Luego Niurka Marcos a través de un video expresó buenos deseos a Karol en su nueva relación Pero como es característico de Niurka aprovechó para lanzarse en contra de la exnovia de su hijo En esta ocasión que se preocupe por tener una relación normal No a larga distancia Debe considerar sus relaciones como una prioridad De lo contrario todos los hombres se le van a ir Comentó la BD Durante la alfombra verde de Spotify que celebraba los primeros 10 años de Karol en México La ex chica Disney fue cuestionada sobre las insinuaciones de Romina y Niurka Marcos Ante esto la cantante expresó que el cariño está ahí Por lo que no hablará mal de nadie relacionado con Emilio Osorio Afirmó que no presta mucha atención a las redes sociales Pero enfatizó que ahora la ven como la villana de la historia Al final una siempre va a ser la mala del cuento y esta vez me tocó ser la villana No voy a hablar al respecto de absolutamente nada y que siga así como villana Está bien me queda el personaje Puntualizó Karol Por otro lado indicó que está cansada de dar su versión de los hechos Ya que siempre hay algo que puede distorsionarse Y subrayó que no le importa lo que piensen los demás Pues es que ya uno también se cansa a veces de dar su propia versión Es como que al final no estamos en un kinder como para yo tengo una versión y yo tengo otra versión Algunos usuarios aplauden la decisión tomada por Karol Sevilla De distanciarse de la familia Marcos debido a su fama Lo mejor que le pudo pasar es no formar parte de esa familia tan buscapleitos y vulgar Espera no te vayas sin antes ver como ex conductora de TV Azteca Ventila los malos tratos que vivió cuando trabajaba en Ventaneando bajo el mando de Pati Chapoy En el siguiente video te dejo todos los detalles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!